Y les doy la bienvenida a esta actividad. Como ven, hoy los acompaño un gran invitado. Por favor salimos con un cariñoso de aplauso al automólogo Alfredo Ubarri. ¿El viaje que ha realizado? ¿Cuál es el que más recuerdo? Yo creo que el viaje que más recuerdo es un viaje que hice a Borneo. Borneo es una isla que queda en el sudeste asiático y es donde viven los orangutanes. Y creo que esa experiencia que tuve con los orangutanes, con el dragón de Komodo, con un montón de otros animales, los monos narigones, etc. Creo que ese ha sido el viaje que más recuerdo. Alfredo, ¿cuál fue la situación más peligrosa que has tenido a lo largo de tu carrera? Lo más peligroso que me ha tocado vivir fue grabando un programa de televisión que se llamaba Brigada Animal de Canal 13. Fuimos a un zoológico en Argentina para mostrar la diferencia entre un elefante asiático y un elefante africano. Y cuando estábamos grabando al elefante africano, que era una hembra, se llama Kenia, la elefanta me atacó. Y estuve a milímetros de la muerte. Alfredo, tú tienes una familia muy dolorosa. ¿También están cercanos a los animales y los tienen tanto como tú? Sí, ellos tienen la suerte de tener... ¿Qué pasó, bollín? Tienen la suerte de poder tener, desde que nacieron, estos loros, no sé, todos los animales que hay en mi casa. Ellos... Tengo una hija, que es mi segundo... La segunda, que es una loca. Me ha tenido en la casa hasta 11 perros. Ella recoge perros en la calle, le da pena y los lleva a la casa y me mira con cara y me dice... Es que papá, pobrecito. Y ahí está. Hemos llegado a tener 11 perros. De todos los animales que conoces y hace su lado, ¿cuál es el que más te llama la atención y por qué? El ornitorrinco. El ornitorrinco es un animal extranísimo, más raro que yo. Es como... Porque tiene como pico de pato, cola de castor, pone huevos, produce leche, los machos son venenosos, son muy, muy especiales. Y es un animal que es de este porte, no es más grande que esto, así, chiquitito, hiperquinético. Y tuve la suerte de poder ver uno en Australia. No solamente verlo, sino que también estar en un centro de rescate de ornitorrinco. Y pude tomar uno, tenerlo en mis brazos, que fue cumplir un sueño que había tenido de toda la vida. Yo le quiero dar las gracias al taller de periodismo. Los felicito porque hicieron muy buenas preguntas. Se nota que habían estudiado, que estaban preparados. Se nota que son periodistas. ¿Quieren conocer a los amigos de Gracia, no? ¡Sí! Pedro es un loro africano que se llama Jaco. A pesar de todo, vamos a tomar la luna. Esto es una dulza grande. Estos animales que tengo acá, son palotes. Otro animal que se conoce como... Taranto, una chilena o araña con hijo. Y la chτανita, es una euberca de color. Y la beca de serpiente es una pitor polia. El vientre es un thinly sequel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!